Música Comenzamos como siempre con fútbol con esa liga Smart Bank que se disputará este fin de semana con ese derbi en la jornada número 17 entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife en el estadio de Gran Canaria este sábado a las 9 de la noche en tercera división REF los dos partidos este domingo a las 12 del mediodía en el que la Unión Deportiva Lanzarote recibirá al Santa Úrsula en la ciudad deportiva y el Unión Sur Yaisa viajará para enfrentarse al Unión Puerto el interinsular preferente Las Palmas todos los partidos a partir de este sábado a las 4 de la tarde en el que en San Bartolomé Club de Fútbol viajará más palomas para enfrentarse a este club deportivo el Tinajo el sábado a las 5 de la tarde se enfrentará al San Fernando Atlético el Sporting Tías hará lo mismo frente a la Unión Deportiva Las Palmas y como vemos descansa el Club Deportivo Taiche en la juvenil división de honor este sábado a las 12 del mediodía la orientación marítima jugará frente al Juventud Laguna en la jornada número 11 de esa primera nacional femenina este sábado a las 5 el Puerto del Carmen recibirá en el Municipal de Puerto del Carmen al Atlético Paso y el domingo a las 12 y media la orientación marítima se enfrentará al Universitario pasamos a esa liga regional como siempre todos esos partidos a las 9 de la noche en esta ocasión descansará el Club Deportivo Teguise y se enfrentarán la Unión Deportiva Lanzarote B frente al Fútbol 2016, el Adasa frente al Tite, el ARIA Club de Fútbol recibirá al Alta Vista Club de Fútbol y hará lo mismo el Puerto del Carmen frente al Inter de Playa Onda y el Orientación Marítima frente al Sporting Tías B pasamos a esa sección polideportiva empezamos con Balonmano con esa división de honor oro femenina este sábado a las 6 de la tarde el Sicar Lanzarote se enfrentará al Rodríguez Cleva y el Club Balonmano Sonsamas al Morverdre a las 6 y media las dos representaciones juegan fuera de casa y en la jornada número 10 de la división de honor plata el Puerto del Carmen recibirá al Carvallal este sábado a las 8 en cuanto a la sección masculina en esa primera división nacional podremos ver en el pabellón municipal de Titerroy este sábado a las 5 y media al Gourmeta Ampate frente al Tejina La Laguna y en Baloncesto el Majectía enfrentará a ese Unicaja este domingo a las 11 y media en Málaga pasamos al Fútbol Sala y en la segunda división B este sábado a las 4 el Colegio Arena se enfrentará al Arte Toledano y la Teñosa recibirá a las 4 y media al Monte Video estos son los partidos que disputarán nuestras representaciones conejeras